Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Vale Team Vlog y bienvenidos Hoy vamos a estar jugando, responder o morir Y pues, pues vamos a ver y vamos a empezar Vamos a esperar a que termine, acompáñenme Bueno chicos, ya va a empezar la ronda, ya está, ya empezó de hecho Así que bueno, vamos a comenzar Nombre algo que encuentras en la pizza Bueno, acá les voy a dar una respuesta que está muy respuesta Unos piña, piña pool Ahí está piña, ay eres un malo Yo, 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 me lo copio Ay no puedo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Nombra algo que encuentras en la pizza Ok, listo Ya subió el agua y luego van a aumentar tres bloques Ahí lo dice Y nombra uno de los colores de coche más populares del mundo Voy a poner oran... 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 Listo Supongo que ya Chicos En esto solo vamos En esto solo vamos a hacer una partida Porque pues Porque pues sí Vamos a hacer una partida Porque esto dice mucho Y pues Nombra un planeta que sea parte de nuestro sistema solar Vamos a poner Júpiter No sé Venus Ah no, ¿verdad? Y Denle Y pues Quieren segunda parte Haremos segunda parte Por favor Suscríbanse Y denle like Si quieren segunda parte Júpiter 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 No, yo no quiero tiempo y extra Seguro está pensando Júpiter ¿Qué pone en el chat Júpiter? Nombra No A ver Dios Muy bien Ok Apúrese Porque por un tiempo extra No pueden pensar Ok A ver Vamos a seguir Nombra una aplicación de redes sociales Fase 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 Facebook 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 ¿Cuántos bloques me iban a dar si ponía Instagram? Instagram Ay Ni cuenta Ni cuenta me di Nombra un dispositivo electrónico popular Guitarra Eléctrica Ahí está Ahí está Guitarra eléctrica Para que no anden allí Ok 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 Sí Vamos Tiempo extra Tiempo extra ¿Por qué ponen tiempo extra? No Yo no quiero tiempo extra Vamos a esperar Vamos a esperar que acabe el tiempecito que ya acabo de hecho Porque miren ya uno y cero Listo Vamos A darle Ok El nivel de 1 entre 6 bloques Esto está rolando Ok Medio ¿Qué es lo que comes con tus manos? Pues comida Vamos a poner pizza Verduras Voy a poner pizza porque ya no me va a alcanzar el tiempo Ya Vamos Ah bueno pues sí me alcanza pero estudie Ya Ánimos Es que pasa el tiempo bien rápido Bien Ok Nueve bloques ¿Quién conocido? Bueno pues ahora Bueno no importa Vamos a seguir Nombre a una fruta popular Una fruta Tomate No verdad Tomate no Lechuga Lechuga Ah sí es cierto Esa es una fruta Ah bueno no Sí es Manzana Plátano Ay no sí Plátano 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 Ya Ni modos Gracias Dios Ok 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 Nombre a un superhéroe popular Wonder 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 Pues es que es este Ya listo Mujer maravilla Mujer maravilla Ok 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 Se me hace que voy a quedar en segundo lugar Se ve claramente Miren porque ese Yo literalmente era la Que estaba más arriba Y ahora vean Es Es más alto Bueno creo que vamos empatados De hecho vamos empatados Creo que ya se me pongo más alta O vamos empatados Creo No sé Nombre algo que la gente usa Pues pantalón De mezclilla Mezclilla Bueno pues ocho Ocho lo que No sé Pantalón de mezclilla Pues no valía mezclilla Pues Ya que Ok Ok Vamos a seguir A seguirle Vamos a darle Nombre algo con lo que tomas Palillos Chinos Listo Diez bloques Listo Ok 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 Nombre algo que hagas Mientras duermes Pesadilla Tener Pesadillas No hay bloques Listo Híjole Nombre algo que hagas En la escuela No pues Aprender Cinco bloques Y Estudiar Pues es que ya no sé Trabajar Puede pues no trabajar Pero los niños no trabajan No sé Pero No sé si este juego Se la toma A trabajo De trabajo Pero bueno Aún así Nombre una comida Que empiezo con la letra P Pues P Piña Peñapol Nueve Nueve Ay que malo es ese Piña Ok ok Si se puede Nombra cualquier parte de la cabeza Es que yo no sé Es que yo no sé El tío Oreja Ah no oreja Uy ore Puedo poner ore Número vegetal popular Eh Prócoli Ocho Ocho bloques Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Solo quedamos ellos Nosotros quedamos Nosotros dos Ok Nombra un tipo de clima ¿Dónde? ¿Dónde está? Un Cien bloques Bestia Nombra una de las cuatro estaciones Ah bueno Da lo mismo Así que podemos poner Es que da el mismo Todos dan seis bloques Así que pues Gané Chicos gané 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 Yay Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado No olviden darle un like Suscribirse Activa la campanita Notificaciones Y comentar Y compartir Adiós chicos Los quiero mucho Bye